Va abajo No, no quiere ver Ver, ver, imagina Y en la puerta Así quiere No, no, no No sabía que mi hija era tan inteligente Piña, toma, mire usted ¿Qué es eso? ¿La ayuda? Piña Piña, piña ¿Eso es chocino? Si A ver cómo la corta Ese tiene que cortarlo con su mano ¿Verdad más? ¿Verdad más? Soda A ver A ver ¡Vamos! ¡Go Willy Go! ¡Ya sé por acá! ¡Má abajo! ¡Vení! ¡Má abajo! ¡Y no más! ¡Nos más! ¡Go Willy Go! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Eli! ¿Puedes hablarlo? ¡Nanay! 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 ¡Jajaja! ¡Vamos a hacer el río! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Vamos a hacer el río! ¡No! ¡Tomato! ¡Ew! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡¿Cómo dice el tomato? ¡Mira! ¡Tomate! Tomate Simanete ¿Qué? One time Tomate Simanete Namate Tomate You stupid memo Tomate Mostaza Simanete Mostaza ¿Está nariz? ¿A nariz? ¿Es como... ¡Oh! ¿Es como cereza? ¿Só un aceituno? ¿Aseituno? ¡Oúúúú! ¿Aseituno? ¡Atoon! ¿Eli? ¿Atoon? Sí, ¡Atoon! ahahahahaha fish fish pesca 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 esta en pueblo 1,2,3,4 5 no 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 ¿qué es eso? ah cilantro ¿Qué voy a poner eso en la pizza? ¿Qué voy a poner en la pizza? ¿Cilantro? 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 ¿Mushroom? ¡ CaucaREE! ¿Constante? ¿Qué es lo que se necesita? ¡No! No, no! ¿Los Guten approacha? Cucu! 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 Oh, you missed it! Oh no! Can I win pizza? Eddy! ¿Y el otro juego? Si, win a Camarone No, 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 no Ay, tu pizza con Camarone Camarone! Si, a Linus Shrimp Eli Or prawn 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 Oh, esto es todo guau guau 1, 2, 3, 4 5, 7, 8 Yay! Ssss Speepi Speepi The baby's in the ditto The baby's in the ditto Yeah You ready? Oh, no, sorry Oh, no, sorry . The baby's in the ditto For the baby's in the ditto Yeah, it's a window It's a window For the baby's in the ditto